¿Qué significa para vos haber convertido, haberle aportado a la clasificación de Ferro la Copa? Muy importante, para todos, nueve goleador, lo que quiere también es hacer goles, así que haciendo goles para mí es importante y suma para el equipo, así que me muy contento hoy. ¿Qué importancia le da Ferro a la Copa Argentina? Mucha, la que se debe darle, creo que estamos por un buen camino, le ganamos uno de los regalos, le estamos haciendo un gran torneo también, así que apostamos a todos.